Ok señores Hablemos de Entonces los Servants Y los Masters Porque el juego en realidad Sacó un montón de información Entonces veamos Primero que todo Esto me parece Supremamente Curioso De nuevo esta La Takao Dayu Ella es la Master De Musashi Musashi Berserker Ahora Hay que ser Un poco especial Para poder ser el Master De Musashi En especial porque No están invocando Al Musashi de su época De nuevo La Musashi de la época De esta gente Es pues Musashi Hombre No es esta Pero entonces Leamos lo que dice Porque No sé cuántos de ustedes Lo sabían Pero Takao Dayu La Master De Musashi Chat Es Miembro De un Frutero Así es Así es Señores La Master De Musashi Se dedica A la frutería Es más Se dice Que en el negocio De la frutería La Takao Dayu O sea es mi tía Es Una De las mujeres Más hermosas De la época Edo No solo eso Sino que Por ser de las mujeres Más hermosas De la época Edo Y dedicarse A la frutería Incluso le llegaban Señores feudales Habían Señores Feudales Que llegaban Donde esta señora Y Y le pedían Sus servicios O sea que Takao Dayu Se dedicaba A la frutería De más Alto rango Musashi Fue invocada Por una frutera Lo cual me resulta Súper curioso Que clase De catalizador Utilizaron Para traerse A Musashi Que fue Que el Musashi Hombre No me extrañaría Pero acaso El Musashi Hombre Iba para acá Acaso El Musashi Hombre Tenía Servicios Servicios Especiales Con Con nuestra Takao Dayu Señorita De las fruterías Yo digo que Sí chat De una Se los digo Ese va a ser Uno de los Plot twists Que Musashi Hombre Pues Ya sabemos A veces tenía Sus necesidades A veces A veces Ahora ¿Se acuerdan Lo que dijimos Cuando estábamos Analizando Los trailers De que Musashi No es la Musashi De la época De Iori Algún Cule Ordeño Pues vean Lo que dice La La descripción De Musashi Su apariencia Es diferente De la persona Que Iori Conocía O sea O sea Chat Esta Musashi De nuevo No es La Musashi De la época De Iori De nuevo Les aseguro Que el Musashi De esa época Era el Musashi Hombre Tienen que utilizarlo Chat Esta es la oportunidad Perfecta Voy a repetirlo Mil meses Para que metan Al Musashi Hombre Hostias A mi maestro Le crecieron Opais Es correcto Imagínense Encontrar a su padre Adoptivo Y de la nada Pero si Ahí tenemos Al primer equipo Musashi Berserker Vieja conocida Junto con Takao Dayu Dueña de una Frotería De la más alta calidad Otra vieja Conocida Nada más Que esta vez La clase Es Lancer 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 Junto con El pobre Master Que ya tenemos El nombre El tipo Todo Zombie chat Se llama Chiemón Ese es el nombre De este señor Está lleno de sangre Absolutamente Por todo lado Tiene sangre Y de nuevo Véanle el color Véanle Véanle el color Chat Chiemón Es un Digimon Probablemente Pero vean Lo que dice Dice que es un hombre Misterioso Que tiene Varias capas De ropa O de tela Sobre su cara Y que fue Ojo el dato Uno de los Sobrevivientes De la Gran Rebelión Que tomó Lugar En Chimabara Amacusa Que era Cuando era una época Tranquila Este tipo Sobrevivió A una gran A una gran Gran Rebelión ¿Cómo? No lo sabemos Pero para mí Por como se ve Que se aplicó O alguien Le aplicó Alguna especie De necromancia Y aquí tenemos Pues A Yalter Pero Yalter Lancer Nos dice Lo que ya vimos Cuando analizamos Los trailers Tiene dos lanzas Y pues Ataca con fuego Ahora Estamos en la época Edo Chat Vamos a ver algo ¿Cuándo fue la época Edo? Época Edo Japón Nada más por curiosidad ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? La época Edo Chat Fue de 1603 A 1868 Vamos a ver ¿Cuándo nació? Aunque sea La Juana Normal La Juana Juana 1412 Entonces De nuevo Regresando Había mucha gente Que decía Que entre esos Incluido Yo al inicio Decían que Pues La Yalter No iba ni siquiera Con la época Pero Si se ponen a ver bien La época Edo Inició en 1603 De nuevo Termina en 1868 Y Juana Pues Juana Nació En 1412 Y también También como vimos Murió en los 1430 Eso significa que Aunque sea La versión Normal De De La Janu Pues ya había muerto Y se había registrado En el trono De los héroes Ahora ¿Por qué se ve como Yalter? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo que podría ser No es Berserker Pero ojo Dejen mi fumada Permítanme Permítanme Y pongo en la mesa Mi fumada Recuerdan ¿Recuerdan lo que hace Ilia O lo que hace Soken Cuando invocan A sus Berserkers Ellos En parte de la invocación Añaden Añaden Un hechizo De locura ¿Qué tal Si este Chiemón Añadió Algo A su hechizo? Pudo ser La locura Y esa locura O tal vez Esa ira Porque este tipo Es un sobreviviente De una gran rebelión ¿Qué tal Se añadió Esa ira? Y eso fue Lo que hizo Que en vez De manifestarse Como la Juana Normal Vainilla Se manifestara Como Yalter Para mí ¿Qué sucedió Chat? Para mí Para mí Que esa es La razón Por la cual Tenemos a Yalter La rebelión Que sobrevivió Fue la de Amacusa Por ciertos huesos La Para que vean La rebelión Del buen Amacusa Cabrón ese Pero sí Ahí tenemos A nuestra Pareja Bastante Controversial Simplemente Porque estaba Yalter Yo no me quejo Yo no me quejo De la señorita Encantado De poder Pelear Contra La Yalter Ahora Ryder Con Yui Shosetsu Primero que todo No tengo la menor Idea De si Yui es Hombre o mujer Lo repito No sé si es Hombre o mujer Tiene pinta de waifu Tiene pinta de waifu Pero puede que sea Un trapito Puede que sea Un trapito Nunca se sabe En Fate Nunca se sabe Chat Nunca Nunca Se saben Yui es Nombre de mujer Esperemos que eso Sea cierto Esperemos Esperemos Que sí Bueno De los trailers Sabemos que esta Es la pareja Que pelea Con Iori Al puro Inicio del juego Y es otra Espada china Que simplemente Está también Participando En la guerra Del grial De la luna Y su Rider De nuevo Su Rider Tiene que ser El Rider Pensaste que Yo hubiera Master del Archer Más cool de todos Sí Pensé que era Es Demasiado cool No sé cuándo fue La última vez Que vi un Rider Tan 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 cool Después de las nalgas De Bradamante O sea Era Demasiado cool Demasiado Demasiado cool Hay gente Que dice que esto Es una waifu No creo Chat No No Creo Pero Hay Gente Que dicen Que esto es Raikou ¿Por qué dicen Que es Raikou? Por las plumas moradas Me parece que eso Sí es una fumada Muy intensa Siento Que decir Que él Es Raikou Es demasiado fumado Eso es un hombre Chat Eso es un hombre No sabemos mucho Esta pareja En general A diferencia De tal vez Lo que vimos De De la master De Musashi O del Chiemón Que si no Tieron como más datos De que estuvo En la rebelión ¿Crees que Raikou sea un miembro Del clan Minamoto? Aquí no sabemos tanto Un miembro del clan Minamoto Podría ser O sea Su forma Y su diseño Buenas, buenas Igual La mejor de todas Es la muchacha Muy, muy similar Al de Kintoki Al de Kintoki Mecha Se parece mucho No tenemos mucho De su nombre Podríamos investigar De Yui Ahorita lo hacemos Vamos a ver Veamos la siguiente Pareja Señores ¿Cuál Es la siguiente Pareja? Esta Ya la conocíamos Miyamoto Iori Hijo adoptivo De Musashi Y que se le ha enseñado Pues La misma El mismo Camino El mismo Arte Que Musashi Y su Saber No mucho Que decir Aquí Dorotea 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 Miembro De la Torre del Reloj ¿Quién decía Que la Torre del Demonios Chat La Torre del Reloj Estaba Desde el 1600 Posiblemente Estaba Desde mucho Antes Su Servant Assassin Pero Desconocido Aquí no se ve Pero Por aquello Si nos Devolvemos Aquí Vamos a ver Dejemos que la Chica caiga Y Van a ver Ahí lo tienen Señores Ahí tienen Al Assassin El Assassin De nuevo No nos dieron Nada de Información Pero De una Podemos ver Que está Relacionado Con Una criatura Bien loca Alguna especie De criatura Bastante Bastante Loca De nuevo Tiene alas Y pues Varias cabezas Podrían decir Como ustedes Dijeron antes Orochi Podría Podría Ser Fuera de eso Concuerdo Con absolutamente Todos Dorotea Está como Quiere Señores Siguiente El Zen Chen Gong Por cierto Este Chen Gong No es el Chen Gong Del Feito Aunque no me Extrañaría Que aplique Las mismas Del Chen Gong Y se Fune A Medio Mundo No me Extrañaría Para nada El Es el Master De la Archer Para los que No vieron A la Archer La Archer La Tenemos Justo Por Aquí Les presento A la Archer Ahí está Ella es la Archer Y pues Él es su Maestro De nuevo Es No sé Yo siento que Este es un Tipo Que se ve Como con Cara De buena Persona Pero en Realidad Es malo De nuevo Parece como Que si estuviera En un Mar Muy Muy Similar Al De El que se Derrama Del Grial Al rato Hasta Es De los Jefes Finales No se Sabe Entre La Descripción Que nos Dan Si Dicen Que Es Respetado Por los Emperadores Y también Por la Dinastía Ming Y en Realidad Su Su Origen Sus Padres Son Gente Que se Dedica Al mercado O sea Que En realidad El tipo No viene De una Familia De mucho Estatus Pero se Ha dado A respetar Y por eso Hay dinastías Que Le tienen Respeto Muy Curioso El muchacho Y después Tenemos Al caster De estos Si no nos Dieron Nada De Información Ni Siquiera Le podemos Ver La cara El caster Me parece Que es Una Waifu Yo veo Aquí La figura De una Waifu Chat También podemos Ver la escena En el trailer En la que Salieron Ambos Si nos Regresamos Acá Podemos Ver Justo En el momento En el que Aparecen Ambos Vamos a Ver donde Era Vamos a Ver Explosiones Místicas De color Morado A ver Si las Logramos Aquí 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 Ahí los Tenemos Curiosamente Aquí no Tiene puesta La máscara Aquí no Hay nada De máscara Puesta Pero Me resulta Muy curioso Que lo Estén Ocultando La verdad La verdad Nada De información Del Caster Ni de Su Máster He visto Por ahí Que posiblemente Ellos hayan sido Los que Iniciaron El ritual Y que Esto que Estamos Viendo Aquí Esta Pelota Gigante Sea como El hechizo Que inició Pues todo Y Después de eso Nos queda Un personaje Bueno Dos personajes Más En realidad Estos dos Son bastante Curiosos A Ogasaguar A Kaya La vimos Varias veces En el trailer Dice Ojo En realidad Resulta Demasiado Curioso La forma En que Describen O que Ponen La descripción Da a creer Que también Es un servant Porque vean Lo que dice Primero que todo ¿Cuál Edo Es este? O sea No es alguien Nativa De esa época Y luego Mi espíritu De origen No es Al cual Yo estoy Acostumbrada Pero Tengo Mis espadas Ya tenemos Un servant Extra Señores Ya Ya Tenemos Un servant Extra ¿Quién es el Máster De esta señora? No lo sé Porque hay un servant Extra Tampoco lo sé Pero Pues hay un servant Extra Junto con Este Extraño Libro Este Este Libro No sale En ninguno De los trailers En absolutamente Ninguno De los trailers Presentan Este Codex O este Crimson Codex El Codex Escarlata Se supone Que Eh Este libro Ojo Lo que dije La descripción Un hombre Misterioso Con Muchas Capas De ropa En su cara ¿Quién tiene un montón De ropas En su cara? Regresemos aquí Incluso lo decían En la descripción Del mismo muchacho Este señor De aquí Ya se puede Ir dando cuenta De a quien Le pertenece El libro Un hombre Misterioso Con muchas capas De ropa En su cara De nuevo Aquí Uno de los Sobrevivientes De la gran Rebelión Que tomó lugar En Chimabara Amacusa ¿Quién sabemos Que fue Sobreviviente De la rebelión De Chimabara De Amacusa? Este señor El apareció En el ledo Solo Y esta fue Su única Posesión Apuesto A que esto Fue lo que Invocó A Yalter Chat Apuesto Apuesto A que Ese librito Del Crimson Codex Fue lo que Utilizó El otro Fumado Para invocar A Yalter Lo cual Me resulta Muy curioso Y da un poco De nuevo Es como para vender La idea De Yalter No sabemos No sabemos El catalizador De Musashi No sabemos El catalizador De la Sabre No sabemos El catalizador De nadie más Pero Sabemos que Este Crimson Codex Le pertenecía ¿A quién? ¿A quién Chat? Al tipo Que invocó A Yalter De nuevo Es la misma Descripción Un hombre Misterioso Con muchas capas De ropa En su cara Sobreviviente De una gran Rebelión Que tomó lugar En Chimabara Amacusa Y apareció Solo Con nada En su posesión Excepto Ese librito Entonces Chat Aquí lo tienen También Les aseguro Pongo de nuevo Mi fumada En la mesa Ese es El catalizador De Yalter Ahí lo tienen Ahí Ahí Lo tienen Y esos son Los Servants Sus Masters Y también Este Como datos extra Como la señorita Por aquí Que es una especie De Servant Y esto acá Yo Gracias por ver el video.